El pueblo que ha sufrido el holocausto no debería hacer sufrir el holocausto a otro pueblo. El mundo debe saber lo que está ocurriendo. La peor pesadilla del planeta. Una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio. Pero existe una fábrica de bombas atómicas oculta en el desierto. Occidente ayudó a construirla. Y pertenece a Israel. Israel está construyendo un enorme arsenal nuclear. Eso acabará con toda esperanza de paz para Oriente Medio. Un hombre destapa una conspiración internacional de silencio. Si el Mossad se entera de lo que dice, nos matarán. Nos matarán a todos. Va a ocurrir algo malo. Israel no quiere la paz. ¡Mentira! ¿Y si es un infiltrado? Probablemente ni él mismo lo sepa. Podría ser del Mossad. Se enfrenta a uno de los servicios secretos más temidos del mundo. Y que no se detendrá. Hasta que lo capturen. Yo no quería ser un héroe. Pero nadie más lo iba a hacer. Terror nuclear. Episodio 4. Banunu y el programa nuclear israelí. Este es el hombre que reveló por vez primera al mundo que las armas nucleares habían llegado a la región más turbulenta del planeta, Oriente Medio. Al hacerlo ha demostrado que la oposición de Occidente a la proliferación nuclear es poco más que una fachada. Banunu tiene prohibido hablar con medios extranjeros. Este programa, basado en testimonios presenciales, es su historia. Tenía 22 años cuando empecé a trabajar en Dimona. El secreto mejor guardado de Israel. ¿Majón tu nombre? 320. Yo era técnico nuclear y trabajaba en el edificio más secreto de todos. Hay seis plantas ocultas bajo tierra. Todas ellas altos acerto. Yo trabajaba en el nivel 2. Lo que van ustedes a ver no existe. Trabajé durante siete años allí. No se lo he contado a nadie. Y si descubren que estoy hablando con usted, corre un grave peligro. Entiendo. ¿Preparado? Mordecai me contó una historia sorprendente sobre cómo los israelíes habían construido un reactor que estaba a la vista, en la superficie, pero que la planta de plutonio que producía el material para armamento estaba bajo tierra. Desde su nacimiento, Israel se enfrentó a vecinos hostiles que se oponían a su existencia. Su primer ministro, Ben Gurion, quería disponer de la bomba atómica como último recurso. Siguiendo sus órdenes, en 1958, Israel comenzó a construir en secreto una planta nuclear cerca de Dimona, en el desierto del Negev, afirmando que se trataba de una planta textil. La única imagen que el mundo vio del reactor nuclear fue esta foto tomada en 1960 por un avión espía. Ahora Banunu afirmaba haber visto lo que Dimona era en realidad. ¿Qué había por debajo del nivel 2? En realidad me llevó siete años descubrirlo. El nivel 5 es el más secreto, pero... pude verlo con mis propios ojos. Buenas noches, Mordi. No trabajes mucho, ¿eh? La gente se vuelve descuidada. Incluso el jefe. No tenía ninguna excusa para estar allí. Ninguna. Solía trabajar de noche. Y cuando cambiaban los turnos, no había nadie durante un buen rato. No estaba obligado a cambiar la distuviedad. Esas máquinas solo podían ser para una cosa. Fabricar armas nucleares. Ahora conozco la verdad que hay tras las mentiras. Vi las maquetas que habían dado a los operarios para que fabricasen los núcleos de las bombas de plutonio. Y Banunu afirmó que más adelante, cuando supo que podía perder su empleo, se arriesgó a una larga condena por fotografiar lo que había visto. Shalom. Shalom. Ahora conozco la verdad que hay tras las mentiras. ¿Qué hay tras las mentiras? Dimona es una fábrica de bombas atómicas. ¿Tiene más fotografías de esto? Sí, claro. Tengo 57. Volví a bajar con la cámara. El reactor, la fabricación de plutonio, la de las bombas... El periodista colombiano Oscar Guerrero fue el intermediario que convenció a Banunu para vender su historia y quien llevó a UNAM a Australia para que valorase el asunto. Si resultaba ser cierta, sería una gran historia. Israel se había opuesto a que otros países de Oriente Medio tuviesen la bomba. En 1981 destruyó el reactor nuclear iraquí. Los líderes de Israel siempre se habían mostrado poco claros sobre si tenían la bomba o no. Las pruebas conseguidas por Banunu no dejaban lugar a dudas. Israel tenía la bomba. Tiene usted algo muy impresionante. Muy impresionante. Ya. Pero necesitamos hacer más comprobaciones. ¿Por qué? El periódico necesita estar seguro de los hechos. Necesitamos que le cuente toda su historia a un científico experto en armas nucleares en Londres. ¿Tendré que dejar Sidney? Sí, si quiere que esto salga a la luz. Y sin él. Por favor, mi nombre no debe aparecer. Protéjame a mí y a mi familia, por favor. Sin duda, su nombre es su mejor protección. En cuanto el mundo sepa quién es usted, los israelíes se lo pensarán mucho antes de ponerle la mano encima. ¿Usted cree? Entonces, cuanto más tarden en publicarlo, más peligro corro. Consciente de la amenaza del Mossad, Hunan sabía que tenían que mantener la historia en secreto hasta su publicación y consideraba a Guerrero una amenaza. La mayor de las historias más grande que el Watergate. No puedo hablar de esto por teléfono. Es muy peligroso. Banu Nu. Guerrero era un estafador, un mentiroso, un tramposo. Lo creo capaz de hacer cualquier cosa. En cuanto los israelíes descubriesen que Banu Nu estaba hablando de Dimona, el Mossad iría a por él. Y, según una fuente, así fue. El Mossad tenía la temible reputación de eliminar a los enemigos de Israel. En 1961 habían secuestrado al nazi Adolf Eichmann en Argentina y lo habían llevado en secreto a Israel, donde fue juzgado y colgado por participar en el holocausto. Tras el asesinato de varios atletas israelíes en las Olimpiadas de 1972, durante 20 años el Mossad había rastreado y ejecutado a los asesinos dondequiera que se ocultasen. Y en 1986 el Mossad perseguía a Banu Nu. Estaremos en Londres en 24 horas. Peter. Las fotos. Han desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Cómo? No lo sé. Alguien me las ha robado. Pero estaban en la caja de seguridad del hotel. Lo sé. Es un misterio. Está mintiendo. ¿Por qué iba a mentirle? Dígamelo usted. Lo siento, Oscar. Me dijo que se sentiría más seguro con las fotos. Le di la llave. Pero ¿no ve que le está engañando? Lo único que le importa es el dinero. Si no fuese por mí, no habría ninguna foto. Morty ni siquiera quería revelarlas. Tuve que convencerlo. Ni siquiera quería contar la historia. ¿Dónde están? No, no. Las tengo yo. Están en una caja de seguridad y ahí se van a quedar. Hasta que nos dé algo de dinero. Se lo advierto. Me voy a Londres en el primer vuelo. Y si no me llevo esas fotos, no hay trato, no hay historia y no hay dinero. ¿Entendido? Vanunu voló a Londres con las fotos y sin guerrero. Según un testigo, los agentes del Mossad volaban en el mismo avión. Roger Wilshite. Buzz Prattner. Colaboraremos en esta historia. Robin Morgan, director del equipo del Insight. Señor Vanunu, me alegro de que esté aquí. Siéntese, por favor. Esta historia es la clásica denuncia desde dentro, pero no del tipo al que están acostumbrados. Esta historia era una denuncia a escala global, de una importancia global. Y creo que muy poca gente, muy pocos periodistas, han podido vivir algo parecido alguna vez. No somos el MI6, no somos la CIA, no somos de operaciones especiales, no somos las SAS, fuerzas especiales británicas. Entonces, ¿cómo se protege a alguien como Mordecai Vanunu del largo brazo de la inteligencia israelí y el Mossad? Tuvimos que asumir desde el principio que si descubrían que nos estaba contando lo que nos estaba contando y que además tenía fotografías, intentarían acabar con él. Continúa el bloqueo a la base aérea de Grieham Common. Algunas manifestantes consiguieron trepar de nuevo a las vallas del perímetro. La gente de su país sabe dónde están las armas y tienen derecho a manifestar que están en contra. En el mío, ¿no? ¿Le gusta? En fin, prefiero la música clásica. No tenía ninguna experiencia. Y no creo que ningún miembro del equipo tuviese ninguna experiencia, ni supiese cómo cuidar del protagonista de un bombazo o una historia tan reveladora. ¿Se ha perdido? No, no. Lo digo porque hemos dado varias vueltas. Un amigo me contó que es una buena medida de precaución. Así podemos ver si nos siguen. Me alegro de que sepa tanto como el Mossad. Sí, bueno, también lo vamos a sacar del país unos días, mientras arreglamos un par de cosas. Para ser sincero, éramos muy ingenios. Él también lo era y, afrontémoslo, nos enfrentábamos a uno de los servicios secretos mejor preparados y más eficaces del mundo. Todo parece indicar que, a mediados de septiembre, varios miembros del Mossad se reunían ya en un lugar seguro en Londres. Su primera misión, seguir y observar a Banuno. Profesor Frank Barnaby, un reputado científico nuclear, trabajó en la bomba británica. Encantado. Lo mismo digo. Mi función era confirmar que Banuno sabía de lo que hablaba, en una palabra, comprobar el valor científico de sus conocimientos. La única función real del reactor es proporcionar barras de combustible radiactivo al Mahon-2. ¿Cuánto plutonio conseguían de las barras de combustible? Pues, al final del proceso, obteníamos una varilla de plutonio de unos 130 gramos. Hacíamos nueve cada semana. ¿Nueve? Sí, nueve. Son muchas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estaba la planta operativa? Normalmente, ocho meses al año. Suficiente para diez Nagasaki's cada año. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando? Bueno, no estoy seguro. Tal vez unos diecisiete o dieciocho años. Eso significa que Israel podría tener ya doscientas bombas atómicas. ¿Doscientas? Y piensan que eso significa seguridad, pero nunca significará la paz. ¿Para qué necesitarían tanto armamento? ¿Cuántos objetivos podrían tener en esa época para sus armas nucleares? Se puede pensar en seis o diez, pero desde luego no en doscientas. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis habían exterminado a seis millones de judíos, sin que nadie los defendiese. Israel estaba decidido a disponer de un último recurso defensivo en el que poder confiar. Lo que Israel pretendía era disponer de recursos para la peor situación posible. Para impedir otro Auschwitz, por respeto y en memoria a lo ocurrido, los israelíes sentían que Israel debía estar en disposición de amenazar con algo como lo de Hiroshima. Y si, Dios no lo quiera, tuviesen que afrontar algo así, Israel tendría esa arma como último recurso. Es lo que llamaban opción Sansón. La opción Sansón debía su nombre al héroe judío que mató a muchos de los enemigos de los israelíes, algo que le causó la muerte. Las fotografías son auténticas, no finges saberlo todo, no es un farsante, es muy sincero. Tiene muy buena memoria, casi fotográfica. Y estoy seguro de que puede contarnos muchas más cosas. Pero... ¿Y si le han permitido contarnos todo esto? ¿A qué se refiere? Suponga que los israelíes le permiten hablar de Dimona para disuadir a un posible invasor árabe. ¿Y si es un infiltrado? Quizás ni él mismo lo sepa. Los israelíes siempre han querido que el mundo piense que podrían tener la bomba. No podía creer que hubiesen permitido a un técnico sacar cerca de 60 fotografías dentro de Dimona, salir con los negativos, viajar por el mundo y terminar en Australia. Era difícil de creer algo, me olía mal. ¿Está bien? Me alegro de salir de ahí. Banunu era un hombre contradictorio. Como judío de origen marroquí siempre se había sentido un intruso en Israel, pero combatió por su nuevo país en 1973. Durante una crisis de identidad en los años 80 hizo amistad con árabes radicales hostiles a Israel. Se arriesgó a ser encarcelado por hacer las fotos, pero no tenía ni idea de qué hacer con ellas. En Australia se convirtió al cristianismo y volvió la espalda a Israel. El Mossad tenía órdenes de hacer callar a Banunu. Diga. De acuerdo. Alguien recién llegado a Londres estaba a punto de facilitarles el trabajo. Contestó su llamada a una joven becaria judía, Wendy Robbins. Sunday Times. Oiga, ¿dónde está Banunu? Peter. Es guerrero. Oh, no, ¿qué quiere? Diga. ¿Dónde está Banunu? Me temo que no puedo ayudarle. Ah, ya veo, sí. Dígame dónde está Morty. Tengo que reconsiderar si pueden quedarse con la historia. Déjame su número y yo le llamaré. No, necesito hablar con él ahora. Lo entiendo. Déjame su número y yo lo llamaré. Bien, le daré uno. Le daré mi número. ¿Cero uno? Ajá. ¿Siete dos cero? Cuatro cuatro siete siete. Pueden llamarme, pueden llamarme a ese número. Bien. Adiós. Hola. Soy Oscar. Me alegro de verlo. El Sunday Mirror es el mejor periódico del país. Y yo tengo, para ustedes, la mejor historia que hayan tenido jamás. ¿Están preparados para esto? ¿Cómo puede un país joven con pocos millones de habitantes convertirse en la sexta potencia nuclear del mundo sin que nadie se entere? Seguro que lo saben. Es un hecho que Francia construyó el reactor y también el Mahon 2. Espere, espere un segundo. ¿Proliferación nuclear con la ayuda y el apoyo de aquellos que fingen oponerse? Y no solo un país. También había otros países implicados. Una larga lista de países occidentales pasarían un mal rato si la historia de Banu no usaría a la luz. Noruega era uno de ellos. Habían suministrado el agua pesada para el reactor. Francia había suministrado el reactor. Gran Bretaña también suministró agua pesada. Y los Estados Unidos habían hecho llegar a Israel una buena cantidad de uranio altamente enriquecido. Así que todos estos países eran cómplices. Estados Unidos era la clave. Un acuerdo secreto permitía a Israel tener armas nucleares. En septiembre de 1969, la primera ministra Golda Meir visitó la Casa Blanca y mantuvo una reunión con el presidente americano Richard Nixon. En ella se fijaron las normas básicas que controlan el modo en que Israel lleva su política interior y también su relación con los Estados Unidos y el resto del mundo. Cosas que no han cambiado mucho desde entonces. Se acordó que los israelíes podían conservar sus bombas pero que debían mantenerlo en secreto. Ya que públicamente en Norteamérica se oponía a la proliferación nuclear. Para entonces, era casi seguro que Banunu estaba siendo vigilado por el Mossad 24 horas al día. Espera, están saliendo. Ya salen. Había insistido en quedarse en Londres a pesar del peligro que corría. En ocasiones, Wendy Robbins salía con él por la noche. Vi algo de Verdi en Sidney. Fue mucho mejor allí. No sé, tú eres el experto. Es que no era lo que esperaba. La historia de tu vida, ¿eh? Vamos. Sí, hace un poco de frío. No estás acostumbrado al típico tiempo inglés. No, no lo estoy. ¿Qué pasa? No lo sé. Va a ocurrir algo malo. Tú no conoces a esta gente. Todo saldrá bien. Estoy harto de todo esto. Siento... frío por dentro. Oye, Mordi. Es solo un abrazo, ¿vale? Vale. Vale. Necesitaba desesperadamente compañía femenina. Y yo le gustaba mucho. Así que quiso tener algo más que la amistad que teníamos. Y le dejé claro que eso no iba a ocurrir. No le debo a la pregunta. Hola, Wendy. Hola. Lo siento. No importa. Es que me siento tan solo. Solo quiero que esto acabe ya y seguir con mi vida. ¿Has pensado que lo que haces podría poner a Israel en peligro? No le debo nada a Israel. Ajá. Ya no soy israelí ni soy judío. Ah. Todo el sufrimiento del mundo se debe a que la gente se divide en grupos. Ahora soy un ciudadano del mundo. No quiero un territorio ni una religión. ¿Por qué haces esto? Porque tengo que hacerlo. Y porque las armas nucleares son algo terrible. Y... También por un poco de venganza. Y también por un poco de venganza. El Mossad había recibido la orden de capturar vivo a Banunu. Pero temiendo un incidente diplomático, el primer ministro israelí, Simón Pérez, había ordenado no secuestrarlo en territorio británico. Debían hallar otra manera de sacarlo del país. Uy, lo siento. Es que me sentía tan solo. Solo quiero que esto acabe ya y seguir con mi vida. Había pasado 10 años bajo tierra trabajando como técnico nuclear. Se sentía solo. Era así de sencillo. Por desgracia para él, ese era su talón de Aquiles. Y el Mossad no tardó en darse cuenta de ello. Para que la trampa amorosa funcionase, el Mossad tenía que esperar a que Banunu estuviese solo y conseguir que diese el primer paso. Un hermoso espectáculo, ¿eh? Es bonito. Oiga, ¿le importa si...? No, puede irse. Hasta luego. Un hermoso espectáculo. El domingo 28 de septiembre decidimos realizar una investigación que confirmase por fin la sospecha de la existencia de armas nucleares en Israel. De hecho, Israel ha acumulado desde 1970 el material para construir esas armas a un ritmo anual de entre 6 y 10. Y se están construyendo más de 100 bombas de fisión en su arsenal nuclear. El martes 23 de septiembre, el Sunday Times dio a Israel la oportunidad de refutar las acusaciones. Hasta entonces, solo los cinco grandes, China, Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética, habían admitido públicamente poseer un arsenal nuclear. Banunu había proporcionado la primera prueba sólida para demostrar al mundo que Israel también tenía la bomba. Al día siguiente, Israel negó las acusaciones. El Mossad solo tenía cuatro días para llevarse a Banunu. Por cierto, quizá no nos veamos durante algún tiempo. ¿No? ¿Por qué no? Por mis exámenes de periodismo. Voy muy atrasada en mis estudios. Sí, deberías hacer un esfuerzo. Estarás bien sin mí, ¿verdad? Sí. Bueno. Adiós. Adiós. Al poco tiempo, digamos que lo dejamos a su aire. Un gran error. Creo que solo era cuestión de tiempo que el Mossad diese con él. ¿Qué pasa con él? No, 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 no. No, 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 no ¿También es usted turista? Tanto se me nota Bueno Oiga, ¿le apetecería tomar un café? No creo que... Por favor, me vendría bien un poco de compañía Soy Mordi Mordecai Banu Cindy Hanin Encantado, Cindy Encantada ¿Vamos? Vale, ¿por qué no? Ciertas fuentes de inteligencia indican que el mismo día que Banunu conoció a Cindy El Mossad dio órdenes a un barco mercante israelí, el Noga, de poner rumbo a Italia a toda máquina Hola, lo siento, pero hoy no podré quedar Tengo que ir a un sitio Vale Pero, ¿podemos vernos mañana? Claro En mi hotel Mañana Más preguntas Al Sunday Times en Whoopin, por favor Ya las he contestado todas, cien veces Sí, es guapa Es bonita, enhorabuena ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? El Sunday Mirror se está cargando toda la historia Publicarán la suya este domingo Su amigo Guerrero lo ha implicado en esto Fue a un periódico rival Y les contó una sarta de mentiras Lo descubrieron Y aparecerá su nombre Pero ustedes lo publican el mismo día Y la gente sabrá la verdad Me temo que no El editor quiere comprobar los datos ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Tenemos un científico nuclear? Su gente pierde el tiempo Y saben el peligro que corro Espere Creo que debería cambiar de hotel Váyanse a la mierda Se estaba impacientando Con nuestro proceso de investigación Teníamos que asegurarnos O no nos lo publicarían Poco tiempo antes El Sunday Times Había sido víctima de un fraude humillante Los falsos diarios de Hitler Temiendo un nuevo engaño Habían aumentado el número de comprobaciones Con científicos de ambos lados del Atlántico Pero el retraso significaba Un mayor riesgo para Banunu La situación era inmejorable para el Mossad ¿Te gusta Bugs Fish? Sí, claro Aquí gustan mucho ¿Nos tomamos una? No, el grupo Los que ganaron el festival de Eurovisión Ya sé Me encantan Lo siento No tenía tu número E intentaron que cambiase de hotel Dime ¿Te interesa la filosofía, el arte, la ópera? Me apasiona la ópera Deberías venir alguna vez a la cuna de la ópera Mi hermana vive en Roma Y quizá podríamos ir algún día ¿De veras? Cuánto me gustaría alargarme Voy a aparecer en el periódico el domingo Por algo que hice en mi país Corro grave peligro, Cindy Tienes que creerme ¿Qué clase de peligro? Podría pasarme cualquier cosa Cualquier cosa Sea lo que sea Puedes contar conmigo ¿De acuerdo? Mierda ¿Qué hemos hecho? Ese fin de semana El Sunday Mirror Publicó fotografías de Banu Nugi Y se burló de su historia ¿Te iban a dar 25.000 dólares por esto? ¿Me ha reconocido? Ahora todos conocen tu cara Mi pobre Mordi Creo Que deberías irte Hasta que las cosas se calmen No No me iré hasta que todo esto termine Mordi, ahora que lo sé todo Estoy muy preocupada por ti ¿Cuándo lo publicará el Sunday Times? El próximo domingo, tal vez ¿Tal vez? ¿Tal vez no? Escucha ¿Por qué no vienes a Roma conmigo? Podemos escondernos juntos allí Por favor Por favor ¿Quién sabe? Podría ser divertida Hola, Peter Verá, me voy de viaje unos días con mi novia Por el amor de Dios No vayas Es muy peligroso Llamaré dos veces al día Podría ser del Mossad No sea ridículo, Peter Yo di el primer paso Estaré de vuelta el jueves ¿De acuerdo? No se preocupe Mordecai 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 Es amigo de mis hermanos No habla nada de inglés Se suponía que estarían aquí Tengo la fe Hola Pasa Gracias Esa coña Para No Si me siento responsable, claro que sí, pero no me siento culpable, porque creo que Mordecai cometió un terrible error de juicio, aunque yo lo avisé siguió adelante con esa mujer, y si no lo hubiera hecho, todo habría sido diferente. ¿Se sabe algo de Banuno? No, nada. ¿Wendy no sabe nada? Nada. ¡Dios! Teníamos un problema acuciante. ¿Por qué ha desaparecido? ¿Lo ha atrapado el Mossad? ¿Se ha escapado porque es un impostor? ¿Se ha escapado porque es un fraude? ¿Podemos retroceder y asegurarnos? Teníamos el artículo preparado, ocupaba tres páginas del periódico, y nos reunimos para decidir si publicábamos la historia. Yo creía que no debíamos publicarla, porque no podíamos contar con la persona que... En definitiva, iba a proporcionar las pruebas. Por fin, el Sunday Times decidió publicarla el 5 de octubre. Tuvimos que asumir lo peor, y después de la publicación de su historia, de la publicación de su fotografía y de las pruebas, nos habíamos convertido en su mejor protección. Estoy convencido de que si no hubiésemos publicado el artículo, seguramente Mordecai habría sido asesinado. Mordecai habría sido asesinado. Israel se convirtió en la sexta mayor potencia nuclear del mundo. Una revelación considerada el mayor fallo de seguridad de su historia. El rechazo de Occidente a la proliferación de armas nucleares parecía una total hipocresía, pero curiosamente la prensa mundial no quiso saber nada. A pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las fotografías, a pesar del testimonio de reputados expertos como Frank Barnaby, la prensa internacional no se tomó en serio la historia. Habían hecho callar a Banunu, pero no por mucho tiempo. Los israelíes confirmaron que Banunu estaba en Israel, pero no como había sido capturado. Los israelíes confirmaron que el señor Banunu estaba capturado en el bosque británico, capturado en el bosque británico, no tenía una fundación. Muchas gracias. 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 Banunu se había escrito en una mano, secuestrado en Roma, con los detalles de su vuelo con British Airlines. Pero los israelíes nunca admitieron su secuestro. Durante su juicio se le prohibió hablar de ello. Condenado por traición y espionaje con agravantes, fue sentenciado a 18 años. Era el hombre más odiado de Israel. Todo israelí decente odia a Banunu. Es un traidor nato. Traicionó a su sinagoga. Traicionó a su nación. Traicionó a su país. Traicionó su lugar de trabajo. Traicionó a sus colegas. Banunu pasó 11 años en celdas de aislamiento. A menudo temió volverse loco. Fue escarcelado en 2004. Seguía sin poder abandonar el país y vivía con fuertes restricciones. Tras 18 años, Banunu y Hunan se reencontraron. No hay duda de que Mordecai no consiguió lo que pretendía, que era ayudar a llevar la paz a Oriente Medio. Ya fuese forzando a Israel a liberarse de sus armas nucleares, o poniéndolas bajo supervisión internacional, o reduciendo su número. Nada de eso ocurrió. El mundo lo ignoró. Israel ha conservado las armas nucleares que Occidente ayudó a construir. Y Oriente Medio sigue siendo la zona más inestable del mundo. Para algunos, Banunu es un héroe que desveló la hipocresía de Occidente al colaborar con la proliferación nuclear. Para otros, es un traidor que desveló secretos nucleares de Israel y reforzó a sus enemigos. Al igual que Israel entonces, Irán afirma en la actualidad que su energía nuclear solo tendrá un uso civil. Pero hoy más que nunca, el espectro de la carrera armamentística nuclear flota sobre Oriente Medio. La historia de la carrera armamentística nuclear flota sobre Oriente Medio. La historia de la carrera armamentística nuclear flota sobre Oriente Medio.